de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa para reformar artículo primero tanto de la ley de adquisiciones, arrendamientos, y servicios del sector público, como la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Esta reforma tiene el fin de atender recomendaciones normativas para reducir o eliminar riesgos identificados en áreas clave detectados en la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación e incorporar dentro de las disposiciones obligatorias de estas leyes todos los contratos que celebren las dependencias públicas con otros entes de carácter público. Lamentablemente, esta administración federal que se jaxta discursivamente de luchar contra la corrupción, pero que en realidad se ha llegado de auténticos maestros de la etapa del abuso del poder, pretenden voltear la cara ante la realidad de su fracaso en esta lucha. Un ejemplo de que la corrupción se da en la 4T es que en medio de la gran lucha contra la pandemia del COVID-19 y con los recursos limitados en el sector salud, se pretendió lucrar de manera ilegal, abusiva, poco transparente, a sobreprecio, y por qué no decirlo corruptamente, con la adjudicación directa de respiradores para hospitales del INSS a una empresa cuyo dueño es el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. ¿Dónde está la lucha contra la corrupción? No vemos las acciones de la Secretaría de la Función Pública, los van a exonerar como es su costumbre. Estas omisiones o protecciones a intocables es muestra de que la 4T protege a los verdaderos maestros de la etapa y la corrupción. El día de hoy también hablo por los veracruzanos. Si México, como lo ha dicho el propio presidente de la república, era el país de la corrupción, Javier Duarte y su administración en Veracruz son el símbolo máximo de ella, el peor ejemplo de lo que un grupo de corruptos puede dañar a un estado y a su gente. Ahora, ¿de qué sirve que Javier Duarte esté provisionalmente en la cárcel si no le confiscan los bienes y no se hace una reparación del daño a los veracruzanos? Hoy, el sentimiento en Veracruz es de impotencia, de indignación, porque el gobierno que nos prometió acabar con la corrupción le está abriendo la puerta de salida de la cárcel al peor delincuente político de nuestra historia. Y lo peor de todo, están protegiendo sus bienes producto de la ilegalidad. Los veracruzanos sentimos impotencia porque mientras el exgobernador Miguel Ángel Yunes dedicó todo su tiempo para que en un gobierno de dos años, Duarte fuera encarcelado y lo robado, recuperado para los veracruzanos, hoy Fuitlágua García no dice ni hace nada. Nosotros como legisladores, como representantes populares, no podemos quedarnos callados, porque cada peso robado, cada propiedad adquirida, y hoy inexplicablemente protegida, eran dinero de los veracruzanos. Recursos que no llegaron a las escuelas de nuestras niñas y nuestros niños. Presupuesto que no se invirtió en los hospitales del estado. Costó vidas y bienestar para nuestra gente. Por eso, hoy, desde esta comisión permanente, quiero exhortar al ciudadano presidente de la república a que instruya a recuperar al al instituto, para recuperar al pueblo lo robado, a que haga su trabajo. Ese dinero es de los veracruzanos, debe de ser invertido en su beneficio inmediatamente, y debemos de poner lupa en el proceso judicial de Duarte, porque si permiten que salga libre y millonario, estaría no solo traicionando la confianza de los veracruzanos y de todo México, sino que sentarían el peor precedente de que en la 4T a los corruptos se les protege. Es cuanto, senadora presidenta.